Hola, soy Adriana Moreno, gerente de Coalentes, estamos aquí en Franja presentando nuestra nueva tecnología, hemos adquirido nuevos tornos con última tecnología para hacer nuestros lentes de contacto tanto rígidos como blandos, con nuevos diseños, esto nos permite tener una mejor calidad y dar un mejor servicio también a nuestros clientes optómetras y ópticas. Aquí en Franja hemos pasado muy bien, tenemos visita de los optómetras, de los empresarios que quieren conocer nuestra tecnología y en últimas es el beneficio final de los pacientes que es la intención. Gracias.